Pues está todo listo para la ceremonia del grito de independencia al norte del estado de Sinaloa. El presidente municipal informó que en la ciudad de Los Mochis ya se encuentran completamente listos para la noche del viernes 15 de septiembre. Así como en las distintas sindicaturas municipales, ratificó que al igual que el año anterior, los cerca de 50 comercios que se instalarán este año serán extensos del pago de impuestos. Es decir que no va a ser requerido. Cabe recordar que el propio alcalde anunció en días pasados que la fiesta mexicana será amenizada por la sonora dinamita, banda mochicteca y también la concentración. Vargas Landeros informó que el tradicional desfile del 16 de septiembre se va a suspender por acuerdo de las autoridades encargadas de organizarlo como las fuerzas federales. Dijo que el operativo de seguridad van a participar en él todas las corporaciones policiales juntas, entre ellas la Marina, el Ejército, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado, también del municipio y los demás organismos de apoyo para que la ciudadanía celebre en paz y armonía tanto en la ciudad como en sindicaturas. Disfruten, diviértanse, gocen, la fiesta patria, nuestra responsabilidad es cuidarlos. La de ustedes, la de la sociedad, es divertirse. Todo gratis, todos los puestos del año pasado creo que fueron 26, 27, hoy es el doble, prácticamente casi los 50, todos gratis, nadie tiene por qué pagar ni un 5, tenemos que festejar nuestro civismo de esa manera.